El corazón saltó y fue sin preguntar Yo te besé un hechizo, fue amor, como pudo acabar No te beses, solo me arrepiento, siempre te amaré Ya te entendí, hoy me sacaré, yo siempre te amaré Me llamo el rincón, me mueran de tu corazón La luz, mi peligrosión, promitó que si es que tú Puedes destruir el corazón, puedes destruir Lo que yo no sé, lo que sea, lo que yo no me ciego No te besos, solo me sacaré, yo siempre te amaré No, 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 no No, 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 yo siempre te amaré Ya te sentí, hoy me llamo el corazón, vas a yo siempre te amaré No me escuchaste, tú, puedes subir Me llenando, me llenando Mis ojos y me llenando No hay parte que me llenando No me escuchaste, tú, puedes subir Me llenando, me llenando No me llenando No me llenando, me llenando Yo quería sonar en ti ован no de esa bella esa enorme No me alejaste a ver a mí Con cualquier alumnación Yo quería sonar en ti Nada de esa bella esa enorme A esta bella esa enorme En México, sin ti he hecho cargar en mi casa Duele amor, te amaste despezo, sus chicas No me digas que solo me arrequé Yo siempre te amaré ¿A qué me dejó ver y no me doy? Me guardan a tu corazón No me digas que solo me arrequé Yo siempre te amaré 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 ¡Suscríbete al canal!